¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo de la vida cubana? They stop any ship from reaching the Cuban coast. Pero ellos pueden hacernos la vida más difícil, eso es cierto. They can make the reality more difficult, that is sure. Pero no nos pueden quitar la energía para vivir, la alegría de vivir. Por eso es que necesitamos mantener y perfeccionar nuestra sociedad socialista. That is why we want to maintain our socialist society. Hace pocos meses la gran mayoría del pueblo cubano aprobó un nuevo código de familia. Y este nuevo código abre muchas oportunidades para la vida de la gente. Protegemos la vida de los niños. Los niños son la esperanza del mundo. Decía José Martí que los niños son los que saben amar. José Martí used to tell that children are the ones who know to love. Si una infancia es feliz, es fuerte, saludable, ese hombre, esa mujer será feliz. Por eso es muy importante cuidar a los niños. Y este código nuevo de familia protege a muchos niños en Cuba. Y este nuevo código de familia protege a muchos niños en Cuba. Tocando puntos muy delicados de la vida familiar. Tocando puntos muy delicados de la vida familiar. También le damos más importancia a la igualdad de géneros. Pero protegiendo mucho a la mujer. Pero protegiendo mucho a la mujer. Porque la mujer es el taller donde se forja la vida. Y cuando una mujer decide luchar por una causa justa. Y cuando una mujer decide luchar por una causa justa. Le imprime a esa lucha todo el amor que ella puede sentir como mujer. Pero también porque está protegiendo el futuro de su vientre. Ella lo hace con mucha pasión porque protege una vida dentro de ella. Sé que hay muchos conflictos en el mundo donde vivimos. Sé que hay muchos conflictos en el mundo donde vivimos. Desgraciadamente estamos perdiendo la ética para vivir. Desgraciadamente estamos perdiendo la ética para vivir. Y entonces estamos perdiendo el derecho a existir. Entonces estamos perdiendo el derecho a existir. Tenemos que cuidar más nuestra tierra. Tenemos que ser capaces de aprender unos de otros cómo trabajar mejor la tierra. Hay miles de proyectos que podemos hacer como pueblos hermanos. Porque a pesar de la distancia geográfica que nos separa. Realmente somos pueblos hermanos. Realmente somos pueblos hermanos. Por eso tenemos que ser capaces de unir más nuestras fuerzas. Por eso tenemos que ser capaces de unir más nuestras fuerzas. Para poder crear juntos ese mundo mejor que es imprescindible para la humanidad. Cuando mi papá fue asesinado en Bolivia. Muchos cantautores crearon canciones hermosas. Muchos cantautores crearon canciones hermosas. Ustedes conocen seguramente algunas de esas canciones. Y seguramente conocen algunas de esas canciones. Pero hay una que a mí me gusta mucho. Y hay una canción que me gusta mucho. Porque habla del dolor de la pérdida. Pero también de la fuerza de los pueblos. Pero también sobre la fuerza de los pueblos. Y la canción dice que ese llamado Tercer Mundo va a llorar la pérdida del Che Guevara. Pero no va a llorar con lágrimas. Pero no va a llorar con lágrimas. Va a llorar con lucha. Va a llorar con lucha. Hay una milonga argentina. Una milonga. Un tipo de música argentina. Hay una canción argentina. Que dice. Si yo muero. No llores por mí. No llores por mí. Hagan lo que yo hacía. 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 Y seguiré viviendo en ti. Y seguiré viviendo en ti. Y seguiré viviendo en ti. And I will continue living in tí. Eso me parece fantástico. Eso me parece fantástico. Y eso va a parecer fantástico para mí. Cuando hay dolor, podemos llorar. Cuando hay dolor, podemos llorar, pero tenemos que dar más fuerza para continuar con la lucha. Inmemoria será la explosión, se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor, con granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción llorará. Su luto de hombre y de animal, y en vez de lágrimas hechas, con plomo llorará. Se alzará el hombre de la tumba al sol, su nombre se repartirá. Fusil contra fusil, fusil contra fusil. Fusil contra fusil.